El ministro Cunio Libarona ha reiterado acá en la provincia de Mendoza que está a favor de darle la domiciliaria a represores condenados a perpetua por delitos de lesa humanidad. ¿Piensa igual? Mire, el tema en este sentido es la igualdad ante la ley. Es decir, a los 70 años las personas que están condenadas y que han cometido todo tipo de delitos, asesinatos, crímenes de todo tipo, pueden salir. Y en el caso de los delitos de lesa humanidad, uno ve personas de 90 años con enfermedades terribles que están en la cárcel. Ahora a mí me toca administrar la cárcel. Me parece que, digamos, una cosa es cumplir con una condena, otra cosa es infligir a esa condena una situación ya de extrema, tema gravedad, como es tener una persona con un cáncer terminal en una cárcel. Me parece que es un tema que hay que pensarlo. ¿Qué opinión le da a los legisladores que visitaron justamente a los genocidas? Mire, la verdad es que la versión que tienen ellos es otra. Ellos fueron a un pabellón y en ese pabellón estaban estos detenidos. Igualmente también hay una situación. Yo no sé por qué hay quienes preguntan, ¿hay alguna prohibición de alguien? Yo no iría a visitarlos. Ahora, ¿hay alguna prohibición? ¿Existe alguna prohibición para visitar a tal o cual detenido? Yo creo que no. ¿No es reivindicarlos? Bueno, ese es un tema que se tienen que hacer cargo los que lo hicieron. Los que lo hicieron tienen que hacerse cargo de lo que hacen. Ahora, desde la perspectiva de la libertad de las personas, si las personas consideran que hay una lectura distinta respecto a lo que pasó en el pasado y quieren dar vuelta a esa lectura del pasado, bueno, tienen el derecho de tener una lectura del pasado distinta, porque esa es la libertad. La libertad no es decir, hay 30.000 desaparecidos y el que habla en contra de que son 30.000 tiene una condena. Eso es que te obliguen a un pensamiento único. ¿Y la orden del pueblo? ¿Es el oficialismo para que se le dé la prisión domiciliaria? No, no creo, no sé, eso está en manos de justicia. Nosotros simplemente lo que tenemos es la administración de los detenidos. ¿Cuál es su sentimiento para con el PRO? El pedido del juez, digamos, el juez de ejecución le ha preguntado al Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Seguridad ha remitido los papeles al servicio penitenciario y las visitas se otorgaron para la visita a un pabellón, no se otorgaron para visitar a detenidos con nombre y apellido. En ese pabellón, como visitaron otros pabellones, estaban estos detenidos, pero había otros. Es decir que todo se remite a algo que no fue exactamente así. ¿No puede decir que no responda Macri, que cargó tan fuerte contra usted, contra la gestión? ¿Usted fue funcionaria de él? Que Macri diga lo que quiera no le voy a contestar. No es mi ocupación en este momento responderle a Mauricio Macri. ¿Usted se siente parte del PRO? Yo soy del PRO. Gracias, chicos.